¿Qué pasa si la Procuradora actual de la República mintió o no mintió el día que le entregaron sus credenciales en la Asamblea Nacional? ¿Y esto por qué pasa? Porque precisamente tenemos el tema de que se habla que ella fue recomendada por el magistrado Erasmo Pinilla al cargo que ella tiene actualmente. Sobre la pregunta que estamos haciendo a la comunidad tuitera, nos comenta Cristóbal Silva. Esto trata de si mintió o no mintió la Procuradora. Sí, mintió sin ningún ambaje, pierde la confianza de los panameños y no debía seguir como Procuradora. Tenemos otra respuesta. Carlos Biberash, claro que sí, al tener al magistrado Pinilla como cliente y padrino. Mariela Paredes, sin lugar a dudas mintió. Rita Roxana nos dice, todo apunta a que mintió, juró un cargo en vano. Eira Aguilera, ella y todo este gobierno son una mentira. Lili Gómez nos comenta, más claro, perdóname, esa pelota pica y se extiende. Señores, están cayendo solitos, nadie les está ayudando. Bueno, y este sí es un comentario, una reflexión más que nada, que nos dice, nos la envía nuestro amigo Voltaire Pity White. ¿Cómo eres capaz de mirar la brisna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brisna del ojo teniendo la viga en el tuyo? Mateo 7, 3, 4. Mateo 7, 3, 4.